Hermano, quiero preguntarte unas cositas que esta práctica se llama, por eso te digo que te va a gustar se llama portafolio de inversión de energía tu máximo, dicen según un estudio en el año 53 de Miller máximo nuestra memoria a corto plazo resiste 5 más menos 2 datos ya, o sea tu puedes manejar, eso aplica a proyectos por eso los números de teléfono tienen máximo 7, antes tenían 7 números porque tu memoria a corto plazo puede ser 5 más menos 2 números, ok lo mismo pasa con los proyectos tu máximo puedes mantener 5 más menos 2 o sea entre 3 y 7 proyectos activos ya, entre 3 y 7 5 más menos 2 y lo que dice este autor es que el portafolio de inversión de energía es donde pones tu energía en qué proyectos estás poniendo tu energía hay un bucket list en primer lugar hay inversiones activas y hay inversiones pasivas ¿ya? estos proyectos los proyectos del bucket list son cosas que quisieras hacer por ejemplo yo quiero conocer la aurora boreal ¿ya? en Islandia uno de esos países de septiembre a marzo más o menos que son épocas buenas para aurora boreal otro bucket list es enseñarle a mi hija a correrolas bucket list que no están activos todavía yo los convierto tú puedes llenar ese bucket list como quieras aprender a tocar guitarra bucket list de ahí están las inversiones activas ¿ya? que es en qué proyectos estás hoy que generan un interés compuesto en tu propia vida por eso llamas portafolio de inversión de energía ¿a qué proyectos le dedicas en tu semana que hace que el interés compuesto de tu vida se multiplique tus resultados se multipliquen en mi caso por ejemplo deporte tres veces a la semana emprende brothers una vez a la semana lo de que te conté hacer apuntes de lo que leo una vez al día compartir tres enseñanzas mínimo en mis redes sociales que son los tres videos que hago y dos horas mensuales de grabación de YouTube o análisis perdón análisis del crecimiento de Cambista y Flip son mis inversiones activas y en vez de tener un to-do list tú siempre todas las semanas te preguntas ¿qué progreso voy a hacer de mis inversiones activas esta semana? y las inversiones pasivas son aquellas que ya delegaste o automatizaste por ejemplo la edición de mis videos y la publicación ya la delegué ya la automaticé otra cosa que hice pasiva puede ser el marketing de afiliados por ejemplo en tu caso es algo pasivo que ya simplemente genera de tus productos favoritos de inversión sí y así tú haces tu lista de portafolio de energía porque lo que dicen es que lo del mind management y time management dicen que en verdad lo que tenemos que controlar es la energía a veces uno no sabe cómo priorizar las tareas y hay cuatro criterios para saber qué tareas hacer que la dice David Allen que es un genio de productividad una es la el contexto tú no puedes hacer una tarea en cualquier contexto si es que hay tareas que son afuera hay tareas que puedes hacer desde el celular hay tareas que puedes hacer en la compu en tu oficina contexto dos el tiempo que tienes disponible que es ok si la tarea tienes tiempo poco tiempo disponible ok puedo hacer esta tarea en este tiempo que tengo disponible si no de repente si es que tengo poco tiempo disponible solamente reviso mis correos y no hago la tarea profunda tiempo disponible tres que esa es la que mucha gente no usa es energía disponible es oye en qué en qué mood estás Luhmann el que escribió un montón de libros que siempre comento su tip de productividad más bacán es cada vez que yo me atasco en una tarea paso cambio de tarea me aburro cambio porque es cómo manejas tu energía hay gente que maneja su energía mejor en las mañanas otros en las noches en las tardes en qué energía estás para hacer el trabajo profundo o una tarea rutinaria o una tarea como pasar el rato o simplemente estar en un call lo que sea en qué energía estás y la última prioridad en qué prioridad tienes esto que tan importante y urgente es pero creo que mucha gente obvia la parte de energía como te dije lo del tiempo no es un commodity tu hora hombre es distinta a las 8 a las 9 a las 10 a las 11 de la mañana porque tu energía es distinta entonces dónde vas a alocar esa energía alojar esa energía ¿cuál es el ejercicio que eres de comido? el de portafolio ¿cuál es tu active investments? ¿cuál es tu bucket list? ¿cuál es tu inversión pasiva? ojo máximo puedes hacer 5 más menos 2 proyectos en active investments por eso yo tengo 6 proyectos son los que puedes manejar si tienes más hay que reducir si tienes muy pocos de repente podrías añadir un poquito más agarras bucket list y lo pasas ¿me entiendes? no sé si es algo que te puedo sacar ahorita tenía que sentarme como que a ver ¿cuáles son? o sea me deciste son sencillas hermano o sea ¿por eso? mira lo que tengo que hacer sí o sí en el día eso o en la semana o en la semana o en la semana es hacer deporte ya en hacer cosas surfing una mayoría de veces la parte laboral inversión simple crecerlo una revisión de vez en cuando de mis inversiones que tengo aparte de inversión simple para ver si reacomodo portafolio lo mantengo ahí ¿todas las semanas? ¿revisas tus? no, no es todas las semanas bueno pero es un active investment o sea tus inversiones revisarlas está chévere sí pero es como que una vez al mes y tiempo con la gente que quiero ¿no? con mi pareja familia amigos leer de vez en cuando y crear contenido no tengo más 7 esa es mi vida brother perfecto sí sí bueno y ahora aprendo a tocar guitarra pero bucket list bucket list pero es como que nace en el momento ¿no? no lo tengo tan ordenado como que bucket list pero si lo se lo pondría si lo tuviese que poner así creo que sería o sea ver cómo divido esas actividades en lo demás ¿no? y passive investments o sea inversiones pasivas no de plata sino de actividades o proyectos que ya tengas o sea que ya no demande tu tiempo y esfuerzo o sea por ejemplo para el plan de la inversión que ahorita ya está en una parte más de prueba de la página prueba del e-commerce prueba del discord ya lo de Frank Ismael ¿no? ya mi parte de aportar las ideas para hacer la cosa y acabó automatizado la parte administrativa de negocio que es cobranzas que es pagos que es un ad que es todo eso automatizado también ¿no? chévere entonces este la parte de editar los reads editar eh contenido también automatizado ¿no? bien sí entonces eso está pasivo es tu portafolio hermano portafolio de inversión de energía sí de hecho mi meta está si lo pongo en las teorías que acabas de mencionar en cada vez tener menos energía activa claro inversiones activas inversiones activas y que que todo pase a ser más pasivo ¿no? esa es mi meta constante de hecho en la vida para tener más tiempo libre más muchísimas no no pero φ 孩子